En el día de hoy estamos incorporando tres ambulancias de unidad de terapia intensiva móvil, una de las cuales, que es esta, que la podemos ver, es pediátrica. Esto forma parte de un fortalecimiento del sistema móvil de ambulancias que tenemos en el municipio de Tigre. Un total de 35 móviles forman parte de una flota que asiste de manera rápida y segura a todos los vecinos de Tigre, que de alguna manera forman parte de todo el entramado del municipio. Nuestros 23 centros de salud, nuestros hospitales de diagnóstico inmediato, el hospital odontológico, el oftalmológico, el futuro hospital cardiovascular que va a tener el municipio dentro de muy poco tiempo. Y por último, nuestra gran apuesta que es el hospital municipal. Todo eso es parte de un diseño estratégico que ha hecho el municipio durante todos estos años y que culminan con esa gran obra que necesitan los vecinos de Tigre, que es el hospital municipal de adultos para todos los vecinos.